Soy Wilfrido Vargas, no el profesor, sino el 21 de julio, Expo Central y Calcultura Hot Air, 6 de la tarde. Y ese era Wilfrido Vargas que hizo la invitación a su concierto que va a ser el próximo viernes 21 de julio en el Expo Central y Calcultura. Pues los boletos ya disponibles en el sitio Interconcert y Calcultura, y es que el King del Merengue, como se le conoce internacionalmente, vendrá a Guatemala para deleitar a todos sus seguidores y ponerlos a bailar. Y pues dio ese mensaje para invitar al concierto, y es que, bueno, el concierto tuvo varias fases de adquisición de boletos. Había, pues, Dance Floor General, Pista de Baile, algunas promociones recientes de 200 quetzales, Mesa VIP 650, Mesa Platinum 850. Y pues, sí, este concierto va a ser en el Expo Central de Calcultura. Y pues, Wilfrido Vargas nació en República Dominicana, un 24 de abril de 1949. Canta, autor, músico y director de orquesta dominicano, pero ha destacado como trompetista y vocalista. Y pues, también dirigió su propia orquesta, y por eso es conocido como creador y productor de las exitosas agrupaciones de Merengue, las chicas del Kangy, Altamira Banda Show. Y algunos de sus más sonados éxitos, yo creo que el más sonado es el baile del perrito, también le sigue el jardinero cuando estés con él, y el hombre divertido. Y pues, definitivamente, música bastante alegre, que le encantan las personas. Y, pues, va a deleitar a todos sus seguidores en Ciudad de Guatemala, y por eso es que, pues, dio ese mensaje. Y, pues, sí, las entradas estuvieron a la venta desde junio. Y, pues, habrá que ver si se llena, yo imagino que sí, el aforo en el Expo Central de Tical Futura. Bueno, y algunas personas dicen, ¿y por qué no en recintos más grandes? Y es una de las situaciones de que, pues, en Guatemala, si se recuerdan, no se puede utilizar el troteo para recintos de conciertos por el aforo, por recomendación de la Conred. Y hay muy pocos recintos, realmente, que tengan lo necesario para traer un artista que llene estadios, por así decirlo. Pues, habría que construir un nuevo estadio, no solamente para fútbol, sino también para esa situación. Pero, dejando de un lado todo eso, coméntanos si le haces este concierto, si te gustó el video.